es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con tweets jungla es la primera vez que juego con tweets jungla vamos a probarlo la verdad es que me apetecía bastante estoy jugando con subs vale y estoy en curso con panda y le he dicho que eso que después del red le voy a gankear tiene que ser kill eh si no se nos jode la ley voy a ir mid después de que siempre juego a support pero ánimo ánimo también hay que decir eso que es la primera vez que va a mid vale ella es main support y sólo juega a support vale lleva poco lleva poco juanda lol no aún así vale lo que voy a hacer con tweets es irlo trayendo aquí al red hacérmelo aquí y llegar cuanto antes a nivel 2 me voy a subir la q para entrar en invisible es que esto va a salir mal lo saben encima es un c que tiene flash y w se puede escapar perfectamente que te ha subido la e o la q no no cuidado julián no tanques tanto tiempo voy para allá voy directo ya si está muy lejos espera 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 tú tienes que estar atenta vale estoy ya eh vamos dale vale 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 no 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 tmbmbmbmb es de flash yo creo que no moría pusa la línea puse a la línea no tienes tienes que intentarlo agirtea tu mueve ti y la хочу te ab because estás fallando mucho minimal ahí. Quizá no tenía que haber flasheado, porque él se iba a base sí o sí. Pero es que si lo mataba es que te va a dar eso bastante ventaja. Uff, lleva solo dos minions, eh. Lo más importante es, eh, se intenta moverte todo el rato mientras la quitas y intenta moverte siempre, ¿vale? Parece divertida Twitch, la verdad. Parece muy divertida, muy divertida. Vale, eh, te puedo ir otra vez, pero es que no va a ser kill. Nada, tú intenta jugar defensivo y ya está. Si mientras no fedes y tal, intenta haga, eh, ahí no pasa la palabra, intenta farmear como puedas y ya está. No te preocupes. Bueno, 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 chicos. Buena. Ah, sí. Y chicos, muchas gracias, Efren. Más tríos y runas en la descripción, ¿vale? En el link. Que es que se me olvida luego decirlo. Y os enfadáis, normal. Muchas gracias, chicos, por recordármelo. Qué buena hostia. Bueno, bueno, bueno. ¡Ostras, tú! Esos ruidos. Vale, voy a mid otra vez, eh. No, espérate, no tengo mana. No, al menos le jodo. Espérate. Ay. No, es que lo que hace, nada. Con la W no puedo hacer nada tampoco. No, yo creo que es mejor no gankear y gankearte. No, déjame hacerlo solito un rato y yo te aviso. Vale. Tengo que aprender. Sí, ya, ya. Malditos pajaritos. Bueno, bueno. Bueno, chicos. Buena. Bueno, digo, joder. Buena. Vale, acaban de hacerse nave. Pira base. Voy a pirarme el rojo. Buena base también. Aquí. Intenta ir a esta base siempre al pulsar la línea, ¿vale? A poder ser. Uy, qué lagazo, coño. Uy, qué lagazo. Uy, me están editando lagazos, eh. Coño. ¿Qué cojones? Entonces, ¿qué me compro primero? El librito ese. El librito ese. Sinceramente, yo contra Zed, si estás teniendo muchos problemas, me habría pillado el brazalete. Para pillarme el Zonias casi de primera, para ir pillando ya armadura. Vamos, si no vas tan mal, pues mira. El brazalete. Qué lagazos me están entrando, coño. ¿Qué haces? ¿Y sin? Joder, el Isin, loco. Es que anda aquí también el otro. Tengo ulti. Menos mal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me ha salido bien. Bien, 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 bien. Not fucking bad. Bueno, pues está divertido Twitch Kungla, la verdad. Ese entrar en oculto no es divertido. No te espera nadie. Nada más, sabía que había guardeado las hierbas estas y por eso me metí ya en Invisible desde Parla. Tofina ella. No voy a pushar para que vengas, porque ya tengo la ulti. Va, pero espérate que yo aún no. Cuando tenga la ulti ya sí, eso te voy. Por el momento aún no. Gane. Voy a guardar esto. Vale, por si acaso. Vale, ya tengo ulti. Lo único que noto es el mei rojo, la combustión. A ver, venga, te voy, ¿vale? Espérate, que se fue. Por ahí. Ahí está, pero... Espérate, yo creo... Fíjate, espera, voy a ir a Voth un momentito. Creo que al guardiado. Voy a guardiar acá. Tenía que haber usado la ulti a lo mejor. A los dos no creí que nos los hiciéramos a uno, ¿sí? A los dos, ¿no? No quería gastar la ulti. Mira, qué malo, ¿deje? Mira, qué malo. Bueno, bueno, bueno. Mírala, mírala, qué progaza. Pero ten cuidado que él te revienta, ¿eh? Una ulti, el combo entero y te hace. Piensa que tiene prender. Eh, Drake, bot. Tenía que haber hecho la ulti en bot. Habría matado también a Brom. No, no creí que fuera a quedarse ahí haciendo el to-like. Lo que me gusta de lo ulti de Lux es que no demora casi nada. Ya, es lo bueno, sí. Es que, es más, Lux me gusta más de... Eh, Julián. ¿Loco? Anda, ir a mí. Vale, te voy a ir, ¿vale? Espérate. Deja que... Deja que él venga por aquí. No, 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 ya tengo la Q. No, 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 ya tengo la Q. Se sale ya la Q, ¿eh? Nada, se terminaba ya. No, 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 ya tengo la Q. No, 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 ya tengo la Q. Se sale ya la Q, ¿eh? Nada, se terminaba ya. ¿Qué hago? What's up? ¿Quieres el blue o me lo hago yo? ¿Estás gastando mucho mana? Yo, que yo uso mucho. Vale, vale, bien, entonces. Va, va. Yo me... Pero vente ya. Corre, corre. Voy. No me presionas. Que no corra nada. Quizá, vale. Sí, tengo pendiente talon jungla esto, Leandro. Mándame. Presionamos la S, ¿vale? Y deja de atacar vuestro personaje, ¿vale? Por si no... Lo mantenéis presionado, claro. Por si no lo sabéis. Gracias. Nada. For you. Vamos a pear en las botitas. Que sí, toma. ¿Qué quieres? No. Hostia, Rengar. Que será, puto. Ah, vale. ¿Me ha robado el red? O no, no estaba el red, ¿no? No, 1.58. No, no estaba. Ja, 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 ja. No juegas. Cuidado. Te va a Rengar, te va a Rengar. Sí. Digo a bot. Digo a bot. Voy a base. Vale. Mala mía ahí. Mala mía, mala mía. Puto Brown, mira cómo se ha quedado. Se ha quedado nada. Creí que lo he matado con el Flash. Veo que no. Tengo la ulti. Espérate. Es que va. A ver si puedo hacer algo. Aunque yo creo que se va, en verdad. Ay, en verdad no he cambiado el título. Pone Ranked. Sorry, chicas. En verdad. Va, luego lo cambio. Tengo todo el tiempo ahora. Tengo que tener cuidado con es que Twitch es eso. Salen bien los gankeos o como te salgan los seguidos mal ya. Cuidado porque es un Rengar, jungla. Como te tira una buena ulti, te revienta. Esos camiones, di que sí, joder. Ay, eso sí. Ay, Dios mío. Ay, 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 lo meto, lo meto. Dios mío. Wow, wow. Uf, uf. Ay. No me jodas. Ay, señor. Ay, Dios. Qué susto. Qué susto me has dado tú, qué coño. Qué bolona. Qué susto horrible. Joder, se han hecho una doble en bode y tenía un flash y todo. La Jinx, es que joder. Qué susto. Va a arrancar para allá abajo. No. Vale, voy a bot. Ahora ya sí. Ahora él no tiene flash. Baja Rengar, pero vamos, yo creo que se lo hacemos. Cuidado, está Rengar. Cuidado, Lux. Cuidado. Cuidado. Buena. 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 No, está bien. Qué. Muy buena. mirala aqui, la looks uuuh, que probaza like a fucker gracias gracias que asust y 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 hay que tener cuidado eh chicos que me jode que flipas vamos chicos pero tristana ay dios mio ay dios mio ay dios mio yo flipo tío yo flipo 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 y 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